¡Para! ¡Están! Lo siento, me tenía atrapada en la oficina, pero ya escuché. Mira, están, no quiero ser grosera, pero he tenido un gran número de citas últimamente, y la verdad es que soy una mujer muy ocupada, ¿sí? Muy, muy ocupada y no tengo el tiempo ni la paciencia. Pero Karen ya ha dicho muchas cosas sobre ti, y ahora mismo puedo decirte que me siento... Pues fascinablemente atraen a ti. Así que, ¿qué te parece si solo nos decimos buenas noches? ¡Buenas noches! Igual estamos detectando la segunda cita, ¿sí? ¿Cómo? ¡Ay, están, no voy a repetirlo! ¡Soy una mujer ocupada! ¡Muy, muy ocupada y no tengo el tiempo ni la paciencia! ¡Ok! Creo que ya entendí. ¿Segunda cita? Sí, y así nos ahorramos todo el seno al recibo y las coxilerías de la primera cita. ¡De acuerdo! Entonces, segunda cita, ¿va? ¡Está! ¡Pá! 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 Creí que podemos ir a un buen restaurante francés. ¡Pá! ¡Pá! ¿Sabes qué? No. Realmente nunca pienso en la segunda cita. Te la tratas de adivinar si le gustas tanto como la primera cita, o si la primera cita no fue más que vaga y desesperada esperanza. Así que, ¿qué te parece si nos decimos buenas noches? ¡Buenas noches! ¡Y pasamos directamente a la tercera cita! ¡La tercera cita! ¡A la tercera cita! ¡A la tercera cita! Donde hacemos como que no pasa nada, no pasa nada, pero realmente pensamos si vamos a tener... ¡Sexo! ¡Ay! El acuerdo de la atención sexual. Sí, eso siempre hace que uno acelere las cosas, pero... ¿Pero sabes qué está? Que la verdad, mi agenda se ve bastante apertada. Simplemente no tengo tiempo para estas cosas. ¿Qué dices? Y pasamos directo al sexo. ¿Directo al sexo? ¡Sí! ¡Yo no tengo problema! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Sexo la primera cita? ¡No! ¿Afargaré las bus? ¡Encenderé las buses? ¡Se me irá! ¿Cuál? ¡Aaah! ¡No! Definitivamente no. ¿Sexo la primera noche? ¡No! Y menos la primera cita. ¿Mejor qué te parece si nos vamos a la mañana siguiente donde tratamos de disimular que no hicimos nada la noche anterior? ¿O qué me parece si vamos directamente a la etapa en que después de salir por más o menos dos meses yo empiezo a interesarme realmente en ti y tú inexplicablemente empiezas a alegrarte de mí? ¡Ah! ¡Claro! O podemos pasar a la parte donde me preguntas si el vestido da saber gorda y como me tardo en responder me dejas de hablar por tres días. ¡Podría ser! O podemos ir directamente a la etapa en cuando tú empiezas a decir que quieres empezar a salir con otras mujeres y yo te doy un ultimátum. Y decides dejarte, pero una hora más tarde regresas arrastrando bien con un perrito llorón. ¡Aaah! Esa parte que me pasa. Ok, pero... ¡No, no, 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 no! Además mayo, junio y el resto de verano son muy malos para mí. Así que ¿qué te parece si ya estamos en estas ondas? ¡Pasámonos a nuestra primera discusión! ¡Pasámonos a nuestra primera discusión! ¡Pasámonos a nuestra primera discusión! ¡Pasámonos! ¿Quieres decir que quieres brincar con todas las partes positivas de nuestra relación y pasar a nuestra primera pelea? ¡Sí, es la mejor manera de durar tiempo! ¡Idiota! ¡Zorra! ¡Mátalo! ¡Piruja! ¡Ay, ok! ¡Ya se va a amar esto! Mira, mira, vamos, vamos justo después de haber terminado por más o menos una. Y nos encontramos... En una noche fría. Oscura. Y muy miserable. ¡En frente de hoy tarde! Y tú tienes una cita y yo no. ¡Ah! Pero no se me hagas mirando. Con toda el alma. Habrá quedado años. Costumbre o arrepentimiento. Pero los dos descubrimos... ¿Qué estamos hechos de uno para el otro? ¡Ay! ¡Esto nos habría dado tanto! ¡Ah, claro que sí! ¡Yo primero, yo primero! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Esta! Acho que... Necesito. ¡Ay estumba! Ella, ella, ella es Amara. Ahora... Vamos a ir a Mosque del Arte. Ay, Rodolfo Habla que te gustaba el Arte. No, pero Tamara me está enseñando.